Música Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente hablaremos acerca de la agricultura y la importancia que ésta tiene para la vida de los seres humanos ¿Sabías que la agricultura ha ido tecnificándose con el paso del tiempo? Pues la palabra tecnificándose viene de la palabra tecnificar que quiere decir ir mejorando en cuanto al uso de la tecnología Como podemos ver ahí en estas dos imágenes vamos a ver que normalmente para poder sembrar los pobladores pues usaban herramientas rudimentarias ya con el paso del tiempo y los avances tecnológicos pues ya usan de otras herramientas que puedan facilitarle el trabajo a los seres humanos como vemos en la imagen de abajo en este caso el uso de una máquina cegadora Pero para esto ¿qué cosa es la agricultura? La agricultura va a ser el conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el hombre destinados a cultivar la tierra ¿Cuál es la finalidad de esta actividad? Pues la finalidad es obtener productos vegetales tales como verduras, frutos, tubérculos, hortalizas, granos y pastos ¿Para qué? Para la alimentación del ser humano y obviamente también del ganado Por lo tanto vemos que es de vital importancia ¿verdad? La agricultura puede ser definida entonces en la actualidad como la producción, procesamiento, comercialización y distribución de cultivos y productos de ganado Por lo tanto para desarrollar este trabajo de la agricultura nos vamos a dar cuenta pues que es necesario el uso de muchas técnicas de mucho conocimiento, de herramientas para poder llegar a hacer agricultura La importancia pues de ello vendrá a ser el sustento del sistema económico ya que gracias a esta actividad agrícola podemos vender y lo que es intercambiar los diferentes productos que se van sembrando, cosechando Además también es importante porque proporciona alimentos y materias primas para las mismas personas que lo cosechan, que lo siembran o también para las personas pues que están en el planeta Esto también va a generar oportunidades de empleo ya que van a requerir de mucha mano de obra para poder realizar el trabajo agrícola La agricultura se va a clasificar según algunos aspectos los cuales vamos a ver a continuación Primero se va a clasificar según su dependencia del agua y acá tenemos dos, tenemos a la agricultura de secano y tenemos a la agricultura de regadío o de riego que le llaman Primero vamos a ver la agricultura de secano Es aquella en la que el agricultor no contribuye a la irrigación no aporta agua a sus campos sino que utiliza únicamente la que proviene de la lluvia o aguas subterráneas En este caso el agricultor va a esperar del tiempo de lluvias para que sus plantas puedan pues crecer después de haberlas sembrado y cuando ya viene el tiempo de cese de lluvia pues el agricultor ya ve que las plantas han crecido que las hortalizas y los alimentos han crecido entonces lo que va a hacer es proceder a cosechar los alimentos y preparar la tierra para el siguiente siglo Es por ello que decimos que es muy importante mantener el equilibrio ecológico puesto que si nosotros también no contribuimos habrá acá una diferencia esto que está ocasionando últimamente el cambio climático y pues esto va a ocasionar que las lluvias también varíen y por lo tanto va a afectar a la agricultura Ahora ya sabes también cuál es la importancia de mantener un equilibrio ecológico En esta agricultura de secano también se da lo que es el agua subterránea Hay muchos suelos que son ricos en agua que tienen manantiales debajo o aguas subterráneas lo que mantiene estas tierras húmedas y hace pues que esta tierra se vuelva fértil para poder sembrar A este tipo de agricultura vuelvo a repetir se le llama agricultura de secano Tenemos aquí también según la dependencia de agua a la agricultura de regadillo o de riego Consiste en el suministro de las necesarias cantidades de agua a los cultivos mediante diversos métodos artificiales de riego En este caso pues estamos hablando de cuando los mismos campesinos pues hacen surcos en la tierra para poder canalizar el agua y de esa manera mantener húmedos sus sembríos O en el otro caso pues utilizan maquinarias como las que vemos en la imagen para poder regar todos sus cultivos sin dañar las plantas Vamos a tener la otra clasificación que esto va a ser en cuanto a la magnitud de la producción o su relación con el mercado Quiere decir cuánto se va a producir por ejemplo en una chacra o en una determinada parcela cuánto de producción puede haber 2 hectáreas, 3 hectáreas y según la cantidad de producción pues ahí se le llama a primero lo que es la agricultura de subsistencia y segundo lo que le llaman agricultura industrial Por lo tanto la agricultura de subsistencia es cuando la parcela o la chacra es más pequeña por lo tanto es una forma de cultivo en donde la producción de alimentos es suficiente para suministrar alimentos a toda la familia que dependen de ella y a los que han trabajado en esta chacra, en esta parcela A ellos se le llama agricultura de subsistencia pues abastece a los que van trabajando en esta chacra Si la magnitud de la producción o la demanda es mayor se le llama agricultura industrial o agricultura de mercado Es aquella forma de agricultura que se enfoca en la producción masiva de productos Quiere decir siembran a mayor cantidad o cosechan a mayor cantidad para poder vender, para poder introducirlo en el mercado y de esa manera poder exportar a grandes cantidades Esto es para poder satisfacer la necesidad de alimentos de los seres humanos en su conjunto Y este tipo de agricultura es la que nosotros vemos Cuando nuestros padres salen a comprar al mercado pues ahí vienen por costales en los mercados mayoristas o también en los grandes supermercados que compran también en gran cantidad para luego poder vender por unidades, por kilos a las personas y así puedan satisfacer la necesidad de alimentación de toda la población Para este tipo de agricultura industrial como su nombre lo dice, industrial se necesita de grandes industrias, grandes maquinarias inclusive abonos, maquinaria tecnificada acelerar el proceso de crecimiento La forma de cosecha también es mediante sistemas de mecanismos tecnológicos como podemos ver en las imágenes La tercera forma de poder clasificar a la agricultura es según los objetivos de rendimiento y la utilización de medios de producción Quiere decir, cómo es que yo voy a o qué cosa utilizo para poder producir la agricultura y aquí también hay dos formas se le llama agricultura intensiva y agricultura extensiva En este caso, la agricultura intensiva nos está hablando o hace referencia a producir cultivos en ambientes y condiciones controladas para optimizar el crecimiento y desarrollo de las plantas con el objetivo de obtener el máximo rendimiento Quiere decir, que aquí van a tener un terreno en el cual el ambiente y las condiciones para su crecimiento de esta planta que se está sembrando o esta fruta o este alimento pues es óptimo Quiere decir que el clima es bueno la tierra es buena Entonces, por lo tanto, se le llama agricultura intensiva ¿Por qué? Porque va a tener como que la tierra un ciclo en el cual van a seguir creciendo las plantas va a tener su tiempo de descanso donde va a haber un tiempo de cese de preparar la tierra otra vez y volver a sembrar Este tipo de agricultura se le llama intensiva ¿No? Porque está en constante movimiento Tenemos aquí el otro tipo de agricultura extensiva y pues este es un sistema de producción agrícola que no pretende maximizar el rendimiento a corto plazo con la utilización de productos agroquímicos e infraestructuras sino más bien haciendo uso de los recursos naturales presentes en el entorno Este tipo de agricultura extensiva básicamente usan el mismo abono de la naturaleza de los animales, de su ganado dejan que la tierra pueda regenerarse por sí sola y pueda estar apta para volver a ser sembrada después de un tiempo No ponen aquí ningún agroquímico como dice ahí, no usan nada para poder acelerar el proceso de crecimiento tampoco inducen a que se puedan plantar otra variedad de planta que no sea de la zona sino que aprovechan la zona, el espacio para poder sembrar lo que crece en ese lugar y solo se dedican a sembrar lo que está óptimo en ese espacio Finalmente vamos a tener la clasificación por el método y el objetivo En este aspecto, pues según el método y el objetivo quiere decir qué métodos usan las personas para poder sembrar y acá tenemos primero a la agricultura tradicional que es lo que nosotros mayormente vemos aquí en nuestro Valle del Mantaro cómo se realizan estas prácticas agropecuarias basadas en conocimientos y las prácticas indígenas que han sido desarrolladas por consecuencia de la evolución conjunta de los sistemas sociales y medioambientales autóctonos a través de las generaciones En este caso, estos conocimientos para poder sembrar han sido transmitidos de generación en generación para saber cuándo sembrar, cuándo remover la tierra cuándo poner las semillas, qué cosas sembrar y pues esto lo saben por conocimiento transmitido de generación en generación y en su mayoría, como su nombre lo dice, agricultura tradicional pues usan las herramientas tradicionales para poder sembrar y no dañar de esa manera la tierra o contaminarla o empobrecer Tenemos en este mismo rubro la agricultura industrial En este caso, pues es lo que ya explicamos que utiliza métodos técnicos científicos utiliza bastante economía, maquinarias inclusive muchas de las tierras están sujetas a las políticas o a las leyes políticas del gobierno del lugar donde está destinado En este rubro tenemos a la agricultura ecológica o también llamada orgánico-biológica Esta agricultura se basa en un sistema de cultivo de una explotación agrícola autónoma que aprovecha los recursos naturales sin utilizar productos químicos de síntesis y en la no utilización de organismos genéticamente modificados Esta agricultura ecológica apuesta por plantar, para sembrar los productos de manera natural y que estas plantas puedan cumplir su propio ciclo y puedan crecer de esa manera y puedan brindar su propio alimento natural a diferencia de otro tipo de agricultura donde le agregan químicos y pues a eso se le llama lo que es la forma genética de modificar las plantas para poder acelerar su crecimiento por la demanda En este caso la agricultura ecológica no vela por ellos sino vela por la integridad de las plantas y que estas puedan cumplir tanto los tubérculos, las frutas puedan cumplir con su propio ciclo de vida y puedan asegurar así su eficiencia en vitaminas, minerales y todo lo que proveen estas Tenemos la agricultura natural que es similar a la anterior y es el cultivo natural de la tierra o el conjunto de técnicas y conocimientos relativos al cultivo natural de la tierra Este tipo de agricultura es parecido a la agricultura ecológica o a la agricultura tradicional que pues no usa de agroquímicos para poder sembrar Muy bien, después que hemos visto un poco más o hemos conocido más acerca de la agricultura qué cosa es por qué es importante y su clasificación de diferentes formas vas a elaborar ahora un mapa conceptual de la clase de hoy Gracias